Nada más que un poco de ternura Buscaré entre mis noches de amargura Nada más, nada más Nada más Nada más que las fronteras de mi culpa Quedará en el ocaso de mi pena Si al final hay amor Nada más Nada más Nada más que un poco de descanso Buscaré para dejar morir mi llanto Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más que las fronteras de mi culpa Quedará en el ocaso de mi pena Quedará en el ocaso de mi culpa Nada más, nada más.